Bueno, buenas tardes. Realmente agradezco mucho la oportunidad que me han dado de venir a hablar acá. Realmente le agradezco a ustedes por estar escuchándome. Y le voy a pedir disculpas desde ya, porque van a ver que esto me resulta realmente incómodo. Hablar de mí me resulta realmente, está fuera de foco para mí. Y hablar dentro de lo que es mis logros es una cosa que nunca me ha gustado y me pone ciertamente bastante incómodo. Yo me podría caracterizar como una persona que siempre ha luchado, siempre he puesto el cuerpo atrás de todo lo que hago. Por eso esta incomodidad al hablar de mis cosas. Y siempre me he basado en principios y valores bastante altos. Principios que les voy a contar más o menos cómo los fui formando y cómo los fui adquiriendo. Yo me basaba siempre en tres principios básicos o valores básicos que tengo. El esfuerzo, la disciplina y la integridad. Para eso me tengo que ir a años, muchos años antes. Tengo 45, cuando estemos más o menos la edad cuando se entra a la secundaria. 12, 13 años, no sé si es secundaria, EGB I, EGB II, nunca más pude enterarme cuál era esa fecha. No sé, no sé, realmente no sé a dónde se entra. A los 12, 13 años yo iba a entrar a la secundaria, iba a ir al Colegio Universitario Central y una de las materias que teníamos era orientación vocacional. ¿Qué era la orientación vocacional? Nos iban a enseñar más o menos qué es lo que podíamos llegar a hacer cuando creciéramos. Primer test que nos toman era, nos teníamos que ver a 6, 8 años qué es lo que estábamos haciendo. Yo amaba el rugby, lo amo todavía, entonces como todo chico, que hacía ya 5, 6 años que jugaba, me dibujé como objetivo en una hojita jugando en los Pumas. Camiseta de los Pumas, todo fantástico. 25 años después, cuando nos juntamos con mis compañeros regresados, nos acordábamos de esa anécdota y concordamos que realmente fui el primero que pude lograr ese objetivo. Pero todavía faltaba mucho, 12, 13 años, me pasaba a pasar por la pubertad, donde pasé de ser petizo y gordo a alto y flaco. Bueno, ironías de la vida, ahora sigo siendo gordo otra vez y me estoy achicando cada vez más. Me parece que es una cuestión que es como un círculo que cada vez va más. Bueno, pasé por la pubertad en donde empecé a ser un fanático del entrenamiento. Me entrenaba, me entrenaba, era disciplinado. Mucho entrenamiento, mucha parte técnica, era un fanático. Realmente a esto le tengo que dar muchísimas gracias a mi familia, porque me bancó en todas, en todas. Cada cosa que yo quería hacer me bancaban y siempre estaba en apoyo mío. Entonces, con un par de años de entrenamiento, sucede que a los 17 años, debuto en primera de mi club, Los Tordos, mi club de toda la vida. Yo estaba fascinado. Me parecía ya maravilloso que podía ya jugar en primera con 17 años. Estaba, pero fascinado, jugábamos con Pablo, me encontrábamos amigos de hace mucho tiempo. Pero jugaba en primera. Viene fantástico. Gracias a eso, se juega un campeonato argentino y nos llaman, nos llaman, digo, porque a Pablo también, nos llaman el seleccionado juvenil argentino, los pumitas de ese momento. Dije, estaba, pero maravillado, chocho. Pero me encontré con el primer gran desafío que tuve en mi corta vida, 17 años. Primer desafío grande que tenía, realmente grande. Para mí, ese entonces, yo era secundaria. No te importa nada en la secundaria. De pedos se estudian. Nada. Bien. Primer gran desafío. Por eso, yo quería ser titular en el equipo. Para eso, más entrenamiento, más esfuerzo, mayor disciplina, porque había que entrenar y, ustedes saben que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Los entrenadores eran de Buenos Aires. Veían más a los jugadores de Buenos Aires. El esfuerzo nuestro tenía que ser mucho más grande y ser mucho más visible en lo bien que estábamos. Bueno, por suerte, logramos jugar los partidos más importantes del campeonato sudamericano de ese año y del campeonato de la FIRA, que era el común mundial juvenil de ese año que salimos campeones con Pablo, así que nos pueden aplaudir ya con esto. Trata, 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 porque si no se me corta el tiempo. Bueno, sigue. Todo venía viento en popa. Todo estaba bárbaro. Pero realmente la vida es como siempre lo he dicho en un partido de rugby, nos pone obstáculos permanentes, día a día, momento a momento, tenemos que sortear obstáculos. y al año siguiente de haber estado en los fumitas, sí tuvo un desafío fuerte. Realmente fue una de las cosas más importantes que me pasó, más duras que nos pasó. A mí y a mi familia. Después de seis años de batallar contra el cáncer, mi vieja se muere. Fue duro. Muy duro que todavía lo siento. Fue muy duro. Muy duro para nosotros, para mis hermanos, que nos hicimos realmente cada vez más unidos, para mi viejo. Fue durísima. Y ahí empecé a ver las cosas diferentes. porque realmente mi vieja nos dejó un legado que no se compra en ningún lado, sino que solamente nos puede dar con el ejemplo. Y fue la lucha permanente para vencer cualquier obstáculo que se nos pusiera enfrente. No importaba el tamaño que tuviera, de ahí en más nosotros sabíamos que se podía luchar. Y yo principalmente lo hice carne con esa lucha permanente y con otra característica de mi vieja que era maravillosa, que era el buen humor. Los que me conocen de rugby dicen que no lo heredé, mi mamá. Tengo una parte que no heredé. Pero no importa. Ya tenía el esfuerzo. Ya tenía el esfuerzo ahí. La lucha permanente. Íbamos a ser un titán para luchar. Y empecé a ver a las personas además de forma diferente. Ya no los veía especiales por lo que habían logrado, sino por lo que hacen y cómo lo hacen. Y ya empecé a tener ese principio básico. Empecé a medir a las personas por lo que hacen día a día y cómo lo hacen día a día. Era lo importante para mí. Era importante tener esos principios bien firmes porque era lo que me estaba dando asiento. Pasó el chubasco, la pasamos bien. Nos costó, pero pasamos. Me hizo más fuerte. Me hizo seguir entrenando cada vez más. Ya tenía a mi vieja como guía. Fantástico. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Gracias a eso viene la primera convocación a los pumas que vino en un momento un mes después de que falleció mi vieja. Así que me vino bien. Me vino bien, había sido complicado. gracias a todo este esfuerzo y a este aprendizaje que tuve realmente fui avanzando y vinieron las convocatorias. Vinieron. Bien. Pude viajar bastante y se gira. Realmente estaba de repente en la cresta a la ola. Maravilloso. Viajábamos todos los años íbamos. Era puma. Tenía la camiseta puesta. Era el logro que había pensado cuando tenía 12 años. Estábamos nuevos. La vida es complicada de nuevo y otra vez vienen los desafíos. Ustedes saben que el deporte de alto rendimiento no es saludable. Para nada. Si hay deporte de salud, sí, seguro, se puede hacer, tranquilo, vamos bien. El deporte de alto rendimiento nos exige al máximo. Hace que nosotros pongamos nuestro cuerpo a niveles que por ahí empieza a haber fatiga de material. ¿Qué pasó? Tuve una lesión en el tendón de Aquiles que me alejó de las canchas un año y medio. Fue muy duro. Realmente fue duro. Fue muy duro esa parte. Tuve un año y medio parado, tres meses tratando de ver qué era lo que tenía, más diez meses permanente de recuperación con fisioterapia, con biletas, gimnasio y todavía no sabía si iba a quedar bien. Me habían bajado de un hondazo y estaba tirado. Me perdí en ese momento que no sé si me hubieran llamado o no, pero en ese momento en el 91 se hizo el Mundial 91. Yo me lo perdí. No tenía la posibilidad de jugar. Estaba lesionado. Estaba realmente una situación complicada. Vamos de nuevo. Otra vez el esfuerzo, otra vez meterle, 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 meterle otra vez. Toda esa disciplina, ese esfuerzo venía logrando frutos. Venía de posquito, empecé a mejorar, empecé a mejorar, empecé a tener mejor estado atlético y deportivo. fantástico. Vuelvo a jugar y por suerte me vuelven a llamar otra vez a los Pumas ya para el año 93. Para un sudamericano y una gira que venía a Sudáfrica para acá. Tan contento estaba, tan contento que en uno de los festejos nos enteramos con mi mujer, mi novia en ese momento que íbamos a tener un hijo. Demasiado festejo parece. Me entero que voy a tener un hijo. Gracias a Dios mi mujer todavía está conmigo hace 20 años que estamos juntos pero me dio mi primer hijo. Clack, la cabeza ya me hizo otro clic de nuevo. Diferenciamos otra vez. Ya no era yo solo el que tenía que hacer el esfuerzo. Era por mí, por mi mujer y por mi hijo. Se empezó a complicar. Por suerte la parte de la gira de Sudáfrica acá y el Sudamericano lo pude jugar si estuvo bien pero ya mi cabeza estaba en otra. Estaba en otra. Mi talento de responsabilidad decía que me tenía que hacer cargo de todo lo que venía para mi mujer y mis hijos. Mis hijos, digo, porque a los 2, 3 meses de haber tenido el primero se quedó embarazada de nuevo, mi mujer. Una cosa increíble. No, no es tan increíble pero pero otro hijo más. Imagínense, en ese momento tenía 26 años, un hijo, una mujer y otro por venir. Cambiaron las prioridades completamente. Completamente las prioridades cambiaron. Tenía que buscar otra cosa. Ya no tenía el tiempo para entrenar. ya había pasado la etapa de Puma. Ya está, no era, ya no podía más. No me daba el tiempo, no tenía la cabeza para poder hacerlo. Yo tenía que lograr el legado que me había dado mi vieja a mis hijos y tenía que mantener mi familia. Pero me faltaba una pata y esa me la dio el ingeniero, mi viejo. Loco como una cabra. divino, pero exigente al máximo, planificador al máximo, estructurado, de condiciones muy, muy firmes, con, siendo, pero, incondicional con la familia y con los amigos, pero terminante con la trampa y la mentira. Una cosa que llevaba a esas supuestas virtudes llevadas al máximo son difíciles de ver como virtudes. Nos ponemos muy tensos, nos ponemos muy estrictos, pero de a poco lo pude aceptar, pude comprender y las pude tomar como virtudes propias. Ya no era época de Puma, pero todavía me quedaban años en el rugby y yo tenía que tratar de inculcar lo que yo había aprendido en mi club y con ese esfuerzo, con esa integridad, con esa disciplina, iba a intentar todo lo aprendido volcarlo a mi club. Por suerte pude diez años más hacerlo y basar todo lo que había hecho en esos principios fundamentales. El esfuerzo, la disciplina y la integridad. No servía de nada si yo lograba algo, si no estaban estos tres pilares que me fueran a bancar durante toda mi carrera y toda mi vida. Siempre intenté de hacer esfuerzos extraordinarios para tener resultados extraordinarios y de hacer de ese esfuerzo extraordinario algo cotidiano, algo normal. De esto que dice, de jugar al 100%, hacerlo todo el tiempo y no importando qué o cuál fuera el desafío que tenía enfrente, sino que siempre poner ese esfuerzo, esa disciplina y esa integridad en cualquier cosa que me pasara. Y como decía un entrenador mío, realizar o hacer las cosas difíciles transformarlas en fáciles y las fáciles hacerlas bien. Muchas gracias. 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 Gracias.